Cuando vea el chupacabra, como la mujer el po te odia mi sergasmo Y sé que al escuchar mi voz, a voz le doy un orgasmo El pencil no te hizo rico, ahora coge el mambo Químico mi ultra mega amigo, yo no mamo Eh, ultra mega universal, nunca divario Si el monkey tuviera vivo, son cosa de Dios Hola, aquí estoy yo, a ver princesa, su voz, pues vamos al hijo Que aquí estoy por el rayo, no represento el pop Ustedes se ven cien como los juguitos pop Mis pitores la sientan, quien te quiere hacer pop Loco, loco, párate par, eh, tú lo quieres matar El bate, porque que estas ratas no valen na' Yo me desacate y le di como diez patadas Después a mi tabla le dio envidia y se comenzó a disparar Ustedes son qué, porque viendo gramos Porque fuman cigarrillo y si se armó un lío no vamos Yo creo que esto lo predijo, no tradamos Este carajito es duro, vamos a hacer lo que podamos Maníaco, y nosotros salimos a buscarnos el saco El objetivo, una moña, el que no entregue le rompo el casco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero no dan suelo, si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto cincuenta y armado con par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía pa'l aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato la chicha no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salió de la calle Sigo activo repartiendo sarananas por mayor y al detalle Prende la valla y cultiva la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema Yo siempre estoy bajo perfil y burlado del sistema Si produce yo neón oye que bacano suena Es que a nivel de ras soy un maldito problema Me explico, monto en la cabina loco y pico Tenemos los contactos en Cali a nivel de perico Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos Y ellos son ranas que no llegan ni a gaticos Y ellos son ranas que no llegan ni a gaticos Ay dale pa llamar nego Ay dale pa llamar nego